Y donde los especialistas, los investigadores, los médicos y todo el mundo científico y académico trabaja fundamentalmente para buscar alternativas en su control y evitar que siga generando muertes a nivel mundial. Fíjese que la Universidad de la Frontera está anunciando un evento que se denomina UFRO contra el cáncer que es una actividad que va a reunir logros en investigación e innovación en salud. ¿De qué se trata? Vamos más en detalle. Esto es el viernes 28 de abril y para conversar de los antecedentes de actividad ya estamos en línea, ya lo estamos viendo al doctor en física, director del Centro de Excelencia de Física e Ingeniería en Salud de la Universidad de la Frontera, Rodolfo Figueroa Saavedra, a quien le agradezco la gentileza de estar con nosotros. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Aquí estamos justamente organizando un evento único en la región que se trata de UFRO contra el cáncer. El cáncer es una de las pandemias, por decirlo de una manera, mayores que hay en la humanidad y la principal causa de muerte que hay aquí en Chile. Así que acogiendo, digamos, este tremendo problema, nosotros hemos visto que en nuestra Universidad de la Frontera hay bastante desarrollo, bastantes grupos que trabajan en esta iniciativa y por ello que se nos ocurrió a un grupo de investigadores organizar este evento que se llama UFRO contra el cáncer. Y lo interesante de esto, doctor, es que uno piensa que es una actividad netamente de salud y que está dentro de la línea de salud de la Facultad de Medicina, por ejemplo, pero no está en física. Eso demuestra que para atender una situación que afecta, particularmente aquí en la salud humana, ¿hay diferentes líneas para llegar, diferentes investigaciones que permiten esto, doctor? Así es. El cáncer se ha visto en el último tiempo que se está abordando desde diferentes disciplinas, no solo del área médica, sino del área biológica, del área matemática, del área de ingeniería y física en particular. Y cada uno, desde su disciplina, contribuye, digamos, a aportar con sus granitos de arena a este flagelo que es tan tremendo, no sé, que afecta a tantas personas. Claro. Entiendo que en esta oportunidad se va a inaugurar el Centro de Excelencia de Física e Ingeniería en Salud de la Universidad de la Frontera. Así es, sí. En esta inauguración, que es justamente este próximo viernes 28, vamos a comenzar tempranito, en realidad una jornada bastante intensa, en que vamos a partir con la inauguración del Centro de Excelencia de Física e Ingeniería en Salud, que es un centro dedicado a diferentes temas de salud en general, pero en esta ocasión, dada su inauguración, queremos partir con la temática principal, como señalaba, la principal afección de la humanidad, que es el cáncer. Y por esa razón es que vamos a hacer una conferencia en relación al cáncer y para ello tenemos la presencia, contamos con la presencia destacadísima, destacadísimos investigadores que nos van a visitar y van a estar algunos online y otros presentes, y que van a ver conferencias y también van a ver ponencias de investigadores locales. Claro, estaba viendo ahí la muestra de los expositores, está Carolina Goy, lo que demuestra que también es de otro ámbito, del ámbito político, de la gestión pública, que también se quiere asumir lo que es la lucha contra el cáncer. Bueno, por supuesto que sí, porque no solamente desde el área académica, desde el área de la investigación, se puede hacer todo aporte, estos aportes vienen de distintos ámbitos, muy diferentes, digamos, a lo que uno esperaría. Y por supuesto, para esto tienen que haber políticas, políticas públicas, leyes, y tenemos a la principal impulsora, que es la autora de la ley del cáncer, que nos visita justamente la señora Carolina Goy, que trabaja como investigadora actualmente en la Universidad Católica, ex senadora, y bueno, nos va a venir a hablar justamente de la ley del cáncer y cuáles son, cómo se va a implementar, cómo se está implementando esta ley. ¿En qué consiste lo que se va a inaugurar este viernes, doctor, si es que tenemos algún detalle? ¿Por qué se trata de un centro de excelencia, lo que demuestra el nivel que se le quiere entregar a lo que vamos a poner en funcionamiento a contar de este fin de semana? Bueno, primeramente vamos a inaugurar el centro de excelencia, como señalaba, va a haber una inauguración relativamente corta en el Auditorio Selva Saavedra, y posterior a ello viene esta conferencia, un ciclo de conferencias invitadas, ¿no es cierto?, que tenemos luego un coffee y después vienen exposiciones también orales de nuestros investigadores y también exposiciones de póster, y finalmente toda esta experiencia termina con un cierre del evento en el cual esperamos que estas conferencias sobre cáncer en la frontera puedan replicarse a futuro y ser la UFRO la pionera en esto. También finalmente estamos terminando, cerrando un proyecto emblemático de la universidad, que es un proyecto Converay, que es un proyecto que ha sido difundido también por los diferentes medios, y estamos en el cierre de eso, que vamos a terminar con unas visitas al centro mismo para que los que participen de este evento, los asistentes y tanto los que vayan a exponer, tengan la oportunidad de conocer lo que se hace aquí en el centro de Physic, Ingeniería y Salud, y en particular conocer también del proyecto Converay, conocer cómo es la máquina, conocer diferentes dispositivos también que estamos desarrollando aquí en el centro para que se tenga pleno conocimiento del desarrollo que tiene nuestro centro y nuestro lugar de trabajo. Sí, ahí teníamos imágenes, estábamos viendo algún equipamiento, y en eso, doctor, quiero oír, el aporte de la física a lo que significa, ¿es detectar el cáncer? ¿es poder controlarlo? ¿dónde entra a tallar las ciencias físicas frente al tema del cáncer? En diferentes ámbitos de la problemática del cáncer. Por ejemplo, en la detección, detección temprana, en el tratamiento, en un tratamiento eficaz, en juntar el tratamiento con la detección, o sea, se están pensando hoy en día en tratamientos simultáneos con el diagnóstico, o sea, se hace el diagnóstico y simultáneamente comenzar con el tratamiento. Es una nueva técnica, o sea, en realidad es antiguo, pero se está implementando ahora en medicina nuclear, por ejemplo, y nosotros estamos también desarrollando una técnica que pasa a este principio que se llama teragnosis, teragnosis, o sea, tratamiento y diagnóstico simultáneo. Se están buscando nuevos fármacos también, se están buscando nuevos métodos también relacionados con principios físicos, por ejemplo, como la hipertermia, que consiste en calentar de alguna manera el tumor a una temperatura en que las células malignas, en este caso las neoplasias malignas, son aniquiladas a una temperatura del orden de los 60 grados y de una forma localizada, de modo que es posible, digamos, abordarla desde dispositivos, desde la física, y utilizando distintos principios de la física que permiten, digamos, ser aplicados en esta patología como una aplicación de ella. Doctor, ¿de qué depende de que una persona tenga mayor o menor posibilidades de contraer esta patología? ¿Se dice que el ánimo de la persona, la condición, el estrés, también aporta a que el cuerpo esté como más susceptible a contraer esta patología? ¿Hay algo de eso, no? Bueno, primero que nada, yo debo aclarar que no soy médico, soy físico, pero algo he aprendido en todos estos años, de estar en esta temática, llevo más de 15 años en esto, así que puedo decir un poco de eso, obviamente que el sistema de defensa es muy importante tenerlo en buenas condiciones, o sea, la alimentación, y eso ya es un conocimiento ya adquirido, conocido de por todo, ¿no es cierto?, que influye mucho en cómo prevenir la enfermedad, ¿ya? Hay muchos otros factores, factores que tienen que ver con la contaminación, ¿ya? Pero, como le señalo, es más bien una temática del tema del área de los medios, ¿ya? De la parte biológica. ¿Es cuánto le puedo decir al respecto? Porque soy de otras áreas, contribuyo con mi parte, pero por eso que esto es todo contra el cáncer, cada uno desde su mirada, desde su enfoque, ya es como cuando tenemos un problema grande, que hay muchas cosas, muchos factores, uno hay que resolver un problema, entonces uno contribuye con una pala, otro con un martillo, otro con un sarrocho, etcétera, y nosotros estamos con uno de esos elementos aportando para ir resolviendo. Obviamente no lo vamos a resolver, pero podemos ir viendo cómo vamos avanzando, ¿ya? Y contribuir a eso. Sí, y finalmente, doctor, respecto de las características de este Centro de Excelencia de Física e Ingeniería en Salud, comparativamente en el sur de Chile o en el país, ¿hay otro referencial o la universidad se pone a la altura y, digamos, a ser un referente para lo que se está haciendo en materia de tratamiento y de estar contra el cáncer en definitiva? Bueno, primeramente, señalarle que el Centro de Física e Ingeniería en Salud es un centro único en Chile, ¿ya? Que reúne estas características. Y en particular en cáncer, es de los pocos centros en que se está trabajando, digamos, en forma multidisciplinaria. Sé que hay otros centros de otras universidades, pero en el enfoque que nosotros le damos es distinto. En este centro confluyen físicos, biólogos, ingenieros, ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, ingenieros eléctricos, ingenieros industriales, también tenemos, matemáticos, algunos, odontólogos, médicos. Entonces, cada uno desde su perspectiva contribuye ya a mejorar. Normalmente nos llega, por ejemplo, la información de los problemas que tengan en el área de la salud, problemas con alguna patología en particular, y necesitan, por ejemplo, ellos tienen el problema y ese problema lo conversamos, lo socializamos, y de ahí surgen soluciones que son las que, de alguna forma, ¿no es cierto?, nuestro centro está contribuyendo a atacar o a mejorar ese problema que plantea alguien, a un profesional o a un investigador que viene del área de la salud, ¿ya? Sí, es importante saber de que la Universidad de la Frontera muestra una tendencia a nivel nacional en este tipo de materias y que Temuco se ha beneficiado con el trabajo que ustedes desarrollan en la investigación, en el estudio y en definitiva entregar soluciones al mundo de la salud en materia de cáncer y que creo que es un logro más de nuestra casa de estudios. Así que solamente desearle el mejor de los éxitos, doctor, en esta actividad del día viernes y naturalmente que el programa establecido se desarrolle con la mejor de los éxitos en lo que ustedes están promoniendo. Bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de dar a conocer lo que estamos llevando a cabo y, bueno, invitamos a quienes quieran conocer de esta actividad que estamos desarrollando acá en la universidad puedan acercarse y puedan conocer lo que hacemos acá. Así que muchas gracias. A ustedes, doctor, buenas tardes.